Hola chicos y chicas, que tal estáis? Espero que estéis fenomenal Hoy vamos con un vídeo muy diferente, que no es un vídeo de moda ni de DIY Es un vídeo de un sorteo, yo sé que este tipo de vídeos son muy habituales en Youtube Y curiosamente después de casi 400 vídeos, pues no he hecho ni un vídeo de un sorteo Os podéis creer, bueno, así que hay gente que me dice Pero hazte sorteos por Youtube también Y la verdad es que lo siento mucho las de Youtube porque os tengo olvidadas en ese sentido Porque siempre los hago a través de mi blog, que es vealamoda.net Y entonces me olvido de toda la gente que estáis aquí, que solo me veis por Youtube Entonces este vídeo de hoy es un vídeo para anunciaros un super mega sorteo Que también anunciaré en mi blog, que viene de la mano de Beautips Es un portal de belleza de Perfumería Sif Para los que no sepáis, Perfumería Sif es una cadena muy importante aquí en España De tema de cosmética Yo llevo un tiempo trabajando con ellos en el proyecto también de Beautips Y finalmente ya se va a lanzar oficialmente a lo grande Y lo quieren celebrar como de una manera muy especial, ¿no? Entonces bueno, yo os quiero avisar de este sorteo porque creo que merece mucho la pena Entonces, ¿en qué consiste este sorteo? Básicamente van a sortear 1000€, atención a la cifra, 1000€ Para gastarse en productos de belleza en Perfumería Sif Tanto en la tienda física como a través online, ¿no? A través de la tienda online Y también 10 cupones, o sea, 10 vales de 75€ Para gastarse también en productos de belleza ¿Por qué me parece interesante este sorteo? Bueno, yo nunca he tenido 1000€ para gastarme en productos de belleza Pero sí que es verdad que tengo la suerte de recibir un montón de productos de belleza De diferentes firmas, ¿no? Y os aseguro que es una gozada, o sea, el tener mucho donde elegir, ¿no? Porque no todos los productos nos vienen bien De repente hay uno que no te viene bien Pues coges y cambias porque tienes donde elegir Yo me imagino 1000€ para elegir los productos que uno quiere Bueno, me parece una locura Entonces yo para abriros un poco a boca, ¿no? Como se diga esta expresión Bueno, os voy a enseñar algunos productos que tengo por aquí Pues imaginaos que de repente tuvierais para haceros limpieza Tónico, agua termal Unos sprays para el pelo, ¿no? Unos jaboncillos de nougat que son ideales Pues todas las cremas de Le Premium Que sabéis que es la marca justamente de perfumería Sif Que tiene una marca que es además de alta gama, vamos Que podéis tener para compraros todos los productos Productos para el pelo, o sea, para todo Pintalabios, de todo O sea, tenéis ahí de todo Porque es una cadena que vende todas las marcas O casi todas las marcas que os podáis imaginar O sea, tenéis para elegir variedad donde queráis Entonces yo os animo a que participéis en el sorteo Es muy fácil participar Simplemente tenéis que entrar en beautips.com Os lo escribiré por aquí Y sobre todo os dejaré el enlace directo Abajo en la descripción de este vídeo Beautips.com Arriba, veréis que pone arriba a la derecha Pondré registrarse Y simplemente ponéis un nombre de usuario Vuestro email y os registráis Solo por registrarse, o sea, ya participáis en el sorteo 1000 euros más 10 bonos de 75 euros Para gastar en productos de belleza Y nada, simplemente os quería anunciar Me parece una oportunidad Nunca os he anunciado un sorteo A la gente que seáis en Youtube Y no quiero tampoco que se os pase Este tipo de oportunidades Y nada, que sepáis que ahí está este nuevo canal Beautips Yo colaboraré con ellos de diferentes maneras Tienen un equipo de cosmetólogos O sea, os digo que es impresionante O sea, a mí me dan muchísimos consejos De cosas de cremas Lo que es bueno para la piel y no Voy a seguir recibiendo consejos de ellos Y os lo recomiendo Porque sé que son gente muy profesional Y nada, espero que os haya gustado Esta nueva oportunidad A participar en este sorteo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!